La Sardina y Anchoveta Pérdidas millonarias para el sector artesanal Cada pescador artesanal esta temporada perdió 3 millones de pesos de su bolsillo Pero desde la dirección zonal de pesca son cautelosos a la hora de hablar de pérdidas económicas Según el organismo a la fecha en 10 días las embarcaciones menores capturaron casi la totalidad de su cuota Mientras que las tecnificadas ya han extraído unas 54 mil toneladas Así pese a la veda en el Bío Bío ya se ha pescado cerca del 40% de las 218 mil toneladas Asignadas al sector artesanal La cuota es de 218 mil y llevamos al día de hoy 84 mil Si uno habla en el global no le podría decir si existen o no pérdidas cuantiosas El diagnóstico de los artesanales sin embargo es mucho más crítico Entonces si el Estado me prohíbe trabajar bueno tiene que pagarme un sueldo como mínimo por el daño que ha hecho O sea yo lo hablo por todos los pescadores que están en la inversión total O sea acá los cabros que están estudiando lo dijo los pescadores en el instituto Todos están congelando las matrículas ¿Por qué? Porque no hay plata para pagar las carreras Por ahora la única solución sería esperar El punto es ¿Cuánto hay que esperar? No tenemos otra solución que esperar unos días para ver cómo está el tamaño de los ejemplares Pero a ver si es mejor a veces puede esperar una semana más ¿No es cierto? Para que el recurso pueda crecer Pero lo que nosotros queremos es que en esa semana cuando se abra la nueva veda ¿No es cierto? Que puedan salir a operar todas las embarcaciones en toda la zona Al menos los pescadores tendrán que esperar hasta el 17 de abril Día en que se levantaría la veda de sardina y anchoveta Pese a que hay estudios que hablan de que en unas dos semanas más El recurso cumpliría con la talla para ser extraído ¡Gracias! 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 ¡Gracias!